En San Luis hubo 51 protagonistas, que llevó el TC. Además de carrera, ¿qué hubo? Claro, pero hubo un protagonista que le puso de punta los pelos a todo el mundo, inclusive a mí que tengo poquitos todavía me estoy acomodando, que fue el chorrillero. ¿El chorrillero? El famoso viento puntano, que es una especie de sonda. Lo que pasa es que el sonda tiene, obviamente, una intensidad y un periodo no tan largo. Lo hemos vivido en el autódromo El Sonda, justamente. Este arrancó el sábado allá por las 5 y media de la tarde y nos vinimos a las 4 de la tarde del domingo y todavía seguía. Y esto tuvo que hacer la organización, la Asociación Corredores Turismo Carretera, poner los camiones para evitar esto, que sucedió pero que podría haber sido mucho peor. Bueno, generó preocupación, daños, destrozos. Te digo que habrá que gastar muchísimo para recuperar todo esto. Hubo equipos que quedaron a cielo abierto. El de Santi Álvarez, el de Valentina Aguirre, el de Trosset y un par más. Se les voló la carpa, literalmente, a la gente del TC Pista. Y andaba Rossi por ahí dando vueltas. Y a ver qué decía Rossi. ¿Cuánto viento te decía Rossi? Y así quedaba el auto de Sotro, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. ¿No vio vos? La verdad que el de Quijada. Parece la época de la ruta. Fíjense el de Castellano, por ahí se caía. Sí, pero todo tapado, las tomas, abajo los canalizadores, todo tapado para que no entre la tierra, que es algo que después vamos a hablar de que esto más que nada a los pilotos y a los equipos también le preocupaban a los motoristas. Sí, por supuesto. De cara al futuro, un futuro inmediato, porque el TC tiene dentro de muy poquito la segunda fecha de la Copa de Oro, que va a ser el 1 de octubre, domingo 1 de octubre, en el Autódromo de San Nicolás. Y es un tema que tendrán que analizar los preparadores. Pero ya nos vamos a meter en ese tema. Estaba todo para Werner. Todo. Todo para Werner. Pero hay que cruzar primero la meta. Como dijo Juan Manuel Fangio, las carreras se terminan cuando se baja la bandera cuadro. Vamos a ver la carrera. Vamos a ver el resumen de este fin de semana, precisamente de lo que fue esta primera fecha, la apertura de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, que arrancó en el Rosendo Hernández de San Luis, con viento, con tierra, con muchísimo público, y comenzaba de esta manera. Reapareció el campeón. Sí, odio, pero todavía no ganó. Todino. Todino ya arrancó más la mañana porque no encontraba los auriculares. Sí, ahí se lo ve ya con Manacar. Después terminó mucho peor. No lo tenía tanto. Te escuchaba muy bien. Un Werner. Un Werner que sube para ajustarse todo y salir a la pista. Un Werner que le encontró la mano a San Luis, se puede decir, ¿no? Sí. Un Mangoni que hoy es el mejor de Chevrolet en el campeonato. No fue en la carrera. No fue Arduzo. Valentín Aguirre. Aguirre. Mirá que... Saludo. Y va. Castellano con una parte final de carrera tremenda. Sí. También terminó cosechando buenos puntos, pero está pesando la mochila porque la victoria no está. Está en manos de Rossi, pero no ha tenido un resultado final positivo. Un Rossi que volvió a elegir el turismo carretera antes del Stock Car. Exactamente. Porque este fin de semana, si no tenía fecha, era la categoría brasileña y como está dentro de la Copa de Oro, volvió al turismo carretera. Canapino. Canapino. Segunda carrera. Puesto 13. Largó 20. Sí. Sigue avanzando. Sigue avanzando, pero obviamente quieren más. Sí, sí. Tuve inconvenientes en la previa y acá la grilla. El auto de Werner, el auto de Santero. Y un Arduzo que... ¿Dónde va? ¿Es Arduzo? No me digas que va a hacer la necesidad... Ah, no, no, no. ¿Pide permiso? Sí. Ah, sí. Pero tiene que pedir permiso. Para abrir la puerta. Claro. Te quería preguntar. Te tiene que tapar. Estamos bien. ¿Por qué se te hace ir al baño? A mí varias. Yo se te hace ir al baño. Fui antes de salir a la pista y me quedó un chorrito. Así que fui al lado de la camioneta de rescate. Y se largaba la carrera con los dos por adelante. Werner y Santero del lado de la cuerda, el de Paraná. Por afuera iba el de Mendoza. Leve roce habitual en cada lanzamiento o relanzamiento. Y ya Werner de entrada comenzaba a decirle, bueno acá estoy yo, estoy marcando la diferencia en este fin de semana. Y comenzaba a marcar la carrera. Hasta ese momento era todo de Werner, un Otto Friedler que también tuvo un gran resultado, puesto 5 en clasificación, si mal no recuerdo. Uno que ganó y que no está dentro de la Copa de Oro. Y estos se pelean 3 de la Copa. Porque estaba Rossi, Todino y también estaba por la Giranda. Exactamente. Y acá el inconveniente de Rossi. No es ideal arrancar la Copa así, ¿no Rossi? Esto era lo que te decía. Solo uno intenta planificar que no suceda, que es llegar todas las carreras de siempre, más en la Copa de Oro. Así que sin duda que este arranque está feo, lejos de lo esperado. En la vuelta 4 o 5, Mauri, a la hora de acelerar, empiezo a sentir un roce algo raro, a fierro, al momento de traccionar. Así estuve dos o tres vueltas más y en la no sé en qué vuelta abandoné. Se quedó como en vacío el auto, como cuando apretás el embrague. Ahí ya se quedó sin transmisión total, así que tuvimos que abandonar. Otro relanzamiento, el abandono de Rossi, que se iba con muy poquitos puntos. Un nuevo intento de Santero, pero Werner firme. Nada podía hacer el piloto de Mendoza y Werner otra vez liderando la carrera. Y todos pensábamos en el final, que iba a ser esa la foto. La de Werner adelante. Allá desparramos. Entre Santini y Catarán Magni, dos ganadores que tuvo esta temporada, ¿se enganchan? Uno que está, sí, uno se le pone de costado, ven acá está clarito, sube el piano. Claro, cuando vuelve. Se tocan los neumáticos y le pega el cachetazo a Santini y a partir de ahí el desparramos de varios. Una cubra dos que tuvo varios protagonistas, porque ahí ese incidente, luego hubo otro más y después lo que pasó entre Werner y Santero en el final que lo vamos a ver. Esta fue la maniobra de la carrera. Una linda lucha porque... Fue toda la vuelta, lo tuvimos que cortar, lo tuvimos que cortar, pero fue toda la vuelta a la par. Entre Gini y Castellano. Gini que tuvo un gran auto, hubo una pulseada entre Gini y Rossi, la primera mano a mano entre los Camry. Es cierto. Y estuvo y prevaleció el del Mackin' Parts. Bueno, después terminó de esta manera, se rompe el neumático y se ve como salta algo negro. Flotó. Y también, para esquivarlo, se genera todo este desparramo. ¿Habrá llamados de la CAF por algunos que no haya levantado? Bueno, yo creo que es probable que la CAF llame. Este martes habrá reunión como es habitual y a partir de la tardecita tendremos el comunicado. O muchas veces no salen el comunicado, pero igual pegan un llamadito que ha pasado ya con algunos. Otro relanzamiento, otro intento. Ya en la última parte. Y mirá, hablaste con Santero. ¿Qué pasó? Sí, después lo vamos a ver bien después de la carrera, porque es un maniobrón de Warner, no hay ninguna duda. El tema es que Warner la curva 2 la podía hacer a fondo y Santero, por una ida trompa que tenía, que ya le había quedado de la serie, no podía hacerse el curva a fondo. Ahí está una de las claves de por qué el maniobrón de Warner. Claro. Se terminaba la carrera y miren el pie derecho. ¿Cómo empieza a pegarle al acelerador? Y van a ingresar a la recta principal y se va quedando Warner y nadie entendía nada. Y Santero, ahí está, termina la carrera y se la lleva, segundo Warner. El último relanzamiento salgo de la curva 1 y se paró. Me marca que está detenida la bomba en afta 1 y creo que cometí el error porque tengo dos perillas juntas, una de cambiar bomba y la otra de poner bomba directa. Y me parece que eso no lo hice adecuadamente. Carreras son carreras y hay que correrlo hasta lo último. Hay que correr hasta lo último y me lo vine diciendo, no sé por qué tenía un presentimiento tan extraño que dije, puede pasar cualquier cosa, hay que correr a fondo hasta la última vuelta. Dejé todas las vueltas, todos los relanzamientos y dije, tengo que estar lo más cerca posible. Y se terminó dando algo que me sorprendió porque es como si lo hubiese estado esperando. Bueno, habrá que preguntarle a Julián qué número puede llegar a salir a la Quigiela, ¿no? Porque dijo... El brujo Santero. El brujo Santero, vamos a ponerle el brujo Santero. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y vaya si pasó y en qué momento de la carrera pasó que fue aprovechado por él porque en realidad fue el protagonista que más cerca estuvo. Para mí que el brujo es Fer también que tiró que el viernes ganaba Santero. No, lo mío fue suerte. ¿Fue suerte? Sí, sí. Lo que iba a saber yo que el que le iba a ganar de la carrera iba a tener una falla en la última vuelta. En condiciones normales. Era Werner. Era Werner el ganador y lo hubiesen corrido una semana completa que esa iba a ser la diferencia durante toda la carrera. Acá tenés. Werner 73, Santero 55, Mangoni 39. Ganaron. Urcera 38,5. Jonathan Castellano 33,5. 31, Marcos Landa. Ninguno de estos tres ganó. En rojo están los que se están metiendo con los tres de último minuto. Truco y Ledesma. No ganaron. Después viene Masacane que no ganó. Aguirre quedó en el puesto 10. Sí, ganó. 11, Lambiris que no ganó. 12, Catalán Magni que tiene la victoria. 13, Rossi que ganó. Abandonó. 14, Todino. Abandonó. Que ganó. Y 15, Nicolás Trosset. El hombre de Ford que tampoco ha ganado. Mi candidato es Jonathan Castellano. Mirá. Pensé que no lo iba a tener pero... El distinto. Es Castellano. Sí. Puesto 5 para Castellano. Hay que ganar y se tiene fe para un par de circuitos que vienen. Es que tuvo una parte final de carrera muy buena Castellano. Sí. Recordemos que falta San Nicolás, Rafaela, Toai y Villicón. Lo que sí veo, mucha paridad entre marcas. Por lo menos en los primeros puestos. Hay que ver después la diferencia, las realidades de cada piloto. Pero sí se ve que en los primeros puestos hay muchas marcas distintas. Exactamente.